El sábado 3 hacemos un concurso que lo denominamos las 21 horas de pesca. Empieza en el sector de Playa Unión, en el sector de Los Palos, a partir de las 15 horas hasta el día 4, hasta las 12 horas de mediodía. La verdad que hemos juntado la plata de los socios y hemos hecho eventos para poder organizarlo y estuvimos recaudando fondos de donde sea, porque como somos una entidad y nosotros no tenemos personal jurídico, el gobierno no nos pudo dar una mano en ese sentido, así que lo único que recibimos colaboración fue el aval del municipio y el diputado Di Filippo que se enteró que estábamos trabajando y nos hizo un aporte también para poder organizar este concurso. Lo objetivo es poder terminar el año con un concurso grande. Nosotros como la Peña del Anzuelo hace ya 6 años que está y hace 3 años que no organizaba un concurso grande, así que nosotros la Comisión Nueva que está, pusimos un poco ahí las pilas para poder organizarlo y salir ya de ser solamente, hacer el ranking, la fiesta de PGR y que la Peña no exista más. Así que bueno, el concurso es más que nada, los participantes todos tienen ya su categoría, conocen bien el reglamento, no tienen que ensuciar el mar ni cebarlo y está permitido toda la pesca menos el róbalo en la zona. Por ahora la única prohibida es el róbalo. Después está para sacar casones, rayas, gallos, pejerrey y ahí se van a disputar porque este concurso se está dando mucha pesca en ese sector, así que va a ser un concurso lindo, peleado.